Estamos aquí en México compartiendo con uno de los mejores talentos que hay aquí en México que me gustó como le metieron y de verdad los apoyos full y ellos son Nota Full, papi, ya tú sabes Niroco, Chip Black, el franco de Gabor, baby Los más duros coming soon, Niro Montana, Bully Prince, el 2-0-1-3